Hola, ¿qué tal? Hola, la historia de las capítulos. En el último capítulo se conoce a Sophie. Me decía, entramos en el palacio de... O a la... Más de la... como idols. No sé, vamos a ver qué continúa. Ah. Y recién les contamos al equipo. ¿Terminamos la reunión? Vamos a ver. Ah, la vamos a enseñar. Mmm, ya ven. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo está aquí? Ah, entonces... Hola, la edad se produjo en las capítulos. ¿Qué puede ser? Vamos a ver el código de ellas. El programador es una... No, ya... No, ya... No, ya... Podemos saber cómo es una persona con un código. Algún en lo que habla es su nivel de habilidad, su hábito, su forma de pensar y su opción es tan고. Estoy quería estar en una... Y ni siquiera lo puedo leer lo primero. Tomará su mamá las tapas meses para entender cómo crees que se tomará meses, entonces eso es un problema, bastante sencillo, no entiendo, ¿quiere decir que soy imprimente? Sí, es para mí, eres un tipo de super y que quise traerlo. Si fueras el camino público, pues todavía no te llamaré a Emma, el viejo, ¿no? Bueno, viejo es un problema, cosa vieja, es esta. Cuando algo se pone popular y luego la haces popular, se convierte en una vieja historia, como decir que las personas no son buenas. Ok, ya no entiendo, tienes mucho conocimiento de todo. No, no sé si es demasiado conocimiento, ¿ok? No, no entiendo, ¿está muy interesante? ¿Has visto algo de pasada, Sofia? El nombre de su probador, la compañía, tal vez. Nada. La mayoría de esos dejan una firma de su trabajo. ¿De cuánto fue mal? Voy a seguir buscando a mi casa, antes de... Voy a saber cómo encontrarlo. Mmm... Voy a ir a mi casa. No estoy bien, solamente está al lado del casa. De la caja. Bueno. Ahora de la caja. La caja. Ella es suave. Ahí se hizo algo de agua. También está poniendo un escenario. Pero la caja. No pueden estar a la caja. Ya no podemos entrar a la caja. Ya no podemos entrar a la caja. Ah, esto fue un día muy extraño. No me hubiera imaginado que algo así que no pasaría. Ah, sí. En verdad tienes que salir enfrente, puedes ir acá que vas a tener un poco de problemas con Alice, ah Alice, Emma, este nuevo metaverso, no tienes que estar bien, no tienes, bueno que el metaverso lo pareciera ser una sorpresa, pero eso no separa con su futuro, ¿me llamaste? Ah no, solo estamos hablando de comer, es un gran estilo, lo dice el gato parro, a Rampold, espera, no tengo que soportar eso de verdad, no, por cierto, por cierto, ¿cómo se llama? Tiene alta calidad de la pena, tú has porra, digo, no se supone que las verdes de la vida son super inteligentes, ¿no? Eso es, no es cierto sin poder. No, no te sensate, yo lo comparé de la manera, si no los puedo ayudar, entonces no te tengo utilidad. No se siente tan difícil en si mismos No sabes tendrías que tú lo mismo, todo eso… ¡Cierto! ¡Cierto! Significa que eso importa Pero tener, poder ayudar.. es todo lo que puedes hacer para su nuevo manera ¿Es eso como es? Sí, sí, como puedo? Por favor, explícame. ¡Ah! No, no. Uh, eso es ah… Bueno, creo que yo he visto que tengo una forma de esconder el corazón, ¿no? Sí, tal vez puedes empatizar con otras personas, son una buena compañía para ir. Imagínate, el corazón humano. Mira, solo anota el corazón. Todo lo que quieres hacer es ayudarte a perderte a los tipos de personas. En cambio de eso, el poder es ayudar a los fantasmas. Entonces podemos hacer esto un trato. Me parece un buen trato. Ya conmigo. No voy a acompañarme. Sí. Me interesa es buena con esto. Trabaja con esa música. Todo esos cuar stop ha podido ir nunca dejan. ¡Ok. A ver. Entonces es un trato. Vamos a acompañarme. Tenemos muchos costeros quiénes. Vamos a acompañarme, Iván. Bueno,identFueros mar�ona,TV. Bueno. Fuimos a nuestro lugar. o el escondite previo a un ciguillo para sacar la persona ahí, todo el mundo está aquí vamos a enfrentarnos a la casa, ¿estamos listos? eh, hemos hecho una de estos muchachos, no pueden ver que el perón va a estar vamos a hacer, ¿no? ¿está bien? eh, ya vamos a ver un poco de inteligencia solamente lo que sabemos es la dejan de destinar ¿está bien? ¿hay algo especial que hay que hacer? eh, bueno, solo un poco abrimos en la descripción del video encontremos la palabra correcta en los todos en la descripción y encontramos la palabra clave perfecta y en las páginas del video sí, ¿qué te dice? déjame a su página que explica las cosas eso no tenía que ver con eso no hay que saber cómo explicarlo ah, aún te podrás saber todo lo que falta es poder explicarlo no habrá enemigos en el área que se podrán salir cuando íbamos a la pasada de lo que solamente deberían ser la dejan de la muerte eso es lo que podemos hacer es cargarla Sofía y ver a la muerte lo sabemos bien, déjame a hablar ¿no? pero ya ve ah, kosher es para las reservas si, usted también bien, bueno... Había olvidado esta información. Esa información de forma en función. La misma. Ah, es el ladrón. Mi nombre es Beauty. No, no es nada. Debo admitir que estas ropas estrenan. Podemos pensar en eso después. Vean la lista. Entonces, ¿la cárcel? Pero, ¿qué es ese edificio? Este lugar es malo. Nada puede escaparse del color atroce de... Se ve así por la condición de alguien. Sí. Seguramente la vemos. La distorsión debe ser excepcionalmente fuerte para muchas. Estos dicen que es la vida de la reina que mandan a esta cárcel. Y... Su apariencia era ciertamente... Tras atrás. Pues estos aquí se ven muy normales. Por eso que el lugar que está ahí tiene un... Un plástico de los ojos. Un plástico de los ojos aquí entramos por... El cruce negro. Y ahí fue donde vimos unas sombras policía... Sacando cosas de luz. Dexta de los ojos. Dexta de los ojos. Ah, sí. Quiere decir las... Las cuellas que vimos. ¿Qué es? Eso tal vez pudiera ser un deseo. ¡Tienes, fanta de fiesta! ¡Tienes, fanta de fiesta! ¡Tienes, fanta de fiesta! ¡Sofía! 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 Tienes, fanta de forma que has tomado. No puedo dejar de ver... De esas líneas curvas. Tan hermosas. No puedo dejar de ver... De esas líneas curvas. Tan hermosas. No puedo dejar de ver una... De eso así. ¿Podría... Podría tocarla? ¿Tocarla? Tocarla. Quiero decir que quieras usar... El tipo de tela de tu foto. Mientras estás... Requisién denegada. No soy ni un niño ni una mastaca. No puedo dar de nada. Tienes más de los deseos que mencionaste. Es el tema que utilizan la은ga de Kim. Dijeron una cosa... Como... Saca sus deseos. Y podemos ofrecer estos deseos a la monarca. Pasaron su lenguaje y... forma, ser, eh, quiero pensar que la, eh, cuya, eh, eso es sentido, cuando vemos a Alicia aquí, eh, más o menos, entonces si Alicia o Alice es la monarca, debe de ser la que la, eh, más o menos, pero estos deseos, son hechos de las cosas que les comenzamos a hacer, y a los deseos, ¿para qué hacemos? ¿para qué hacemos? Otra de las personas que fueron incapaz, puede ser, pero uno puede ser víctimas, no veo un lugar donde puedan estar incapaz, no lo sé, tal vez están en otro lado. Entonces, las personas que vieron que fueron atacadas, ¿estás seguro que eran humanos? ¿Qué quiere decir? ¿No puede haber sido sombras o algo así? Si hay humanos que están siendo capturados y encerrados en alas aquí, ¿no habría? No habría, no habría una gran conmoción en nuestro mundo, ¿no? Había grupos de personas que están desapareciendo en la mente. Bueno, eso es un punto, no he escuchado nada acerca de eso. Entonces, ¿hay nadie estado desapareciendo en la realidad? Ah, ya vean, ¿qué son sombras? Una sombra es la parte que es porque este es que su consciencia es básicamente tu boca. ¿Quiere decir que sus formas reales también? No. Forma, la sombra y la ser real son los dos lados del mundo. Pues si un deseo se toma de la sombra de la vida, ¿qué pasa con la persona de la vida? Quiere decir que no me hagan un buen sentido. Si tratan de diferenciar la realidad preparación de eso es eso. Entonces somosbueno, es la que se toma con él. Tal vez esteaufamos, si tenemos逃 de seguridad. Lo tercero, lo primero que necesitamos hacer, es investigar a él porано que se Si decimos el equivocado en la corpida, va a poder haber una posibilidad de que el que manda pueda tener una caída mental en la corpida. Cierta, no estamos en toda la historia completa antes de que se pueda dar un cuarto movimiento para gustar en su... Ok, pero creo que van a llegar a alguna buena aleatoria para ganar solamente. ¿Qué les parece? Ok, vámonos. Bueno, confirmamos la presencia de la cárcel, entonces debemos ver a Liz y las otras personas. ¿Qué le hacemos así? Le damos a que... Eh, en los lugares, la hay rumores. Eh, verbo, la hay rumores. Chisme, seducido, autostasis, y... Buena idea. Queremos cualquier información que vemos en el link de la descripción. Bueno, yo cubre en la descripción. Necesitamos de tener prueba conclusiva de cualquier rumore, necesitamos acceso directo a ella. Acceso de una estrella papá. Suena muy difícil. Eh... 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 ¡Es el otro video! Tal vez lo hayamos conocer a Liz y ahora. ¿Esp? ¿Tú? ¿Verdad, cómo? ¡Gracias! Bueno, la había preguntado a la presencia de la presencia de la presencia de la presencia de las mujeres como pueden conocer a Liz. pensé que estaba filmando un show de televisión cerca y pregunté si podía visitar el set estaba prevenzando que podía tomar algo de una vez dejé la idea después de que sí, pero podía lograrlo el juego es nada más corto de lo que hizo la habilidad de todo esto las cartas comenté pero no estoy haciendo promesas y no hay manera de llegar a la forma además, nuestro grupo es demasiado grande lo más que puedo pedir es una persona que no hay manera de llegar a la forma creo que es la evolución bueno, es que se es un patín es un patín es un patín es un patín molestad no me gusta no me gusta no sé no 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 Espera a ver nuestra feña, por ahora, vamos a comenzar a escuchar. Casi que todo el mundo se fue a votar el teléfono. Hablando, esperaba. Yo lo pensaba a ver con el teléfono, 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 el teléfono. Puedes meter en un teléfono. Donde vamos a hacerlo a la grancaza, si te pediste, puedes meter a la grancaza. A la grancaza. ¡Es cierto! Dice el teléfono. ¡Oh, gracias! ¿Qué? ¡Cant! ¡Dance! ¡Dance! ¡Suspera, ¿ya? ¿Qué te dañe? ¡No! ¡Leave it to me! ¡Leave it to me! ¡Interesante! 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 ¡Dance! ¡Yep! ¡No! ¡Meo! ¡Ey! ¡Ey!, ¡Oh! ¡No ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ya! ¡Pues eso es lo que pasa! ¿Puedo hacer un poco más? ¡Ah! ¡Sibuya! ¿Hm? 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 ¡Hm! ¡Dragon! La que había cosido, ¿sí? ¡Sú, eh! ¡Hm! Y a cosa, la y a dragon! Jeje La que ya cosido, es para no ¡Ah! Es como un saco ¡Vocinante! ¿Can I get for you? ¿Can I get for you? ¿Hm? ¿Hm? ¡Vocinante! 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 ¿Hm! ¡Ten que un garrillo! ¡Ten que un garrillo! ¡Vocinante! ¡Vamos a ver otra vez, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué? Tengo un carro, ¿yo? ¡Adiós! ¿Vamos ordenar? ¿Tú te apustes en el barco? No se siente o nada ¡Sí! 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 ¡No se siente! ¡Sí! 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 Les voy a ver la cosa por ahí Escucha noticias Hay una tienda, esa receta Lleva la nota ¡Cállate! ¡Sí! Son las manos ...es ahogo Es rara Hey there Hey there Back again Back again Back again Back again Back again Emma work, you see Son... 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 Estu... ¡Gracias! 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 ¡ sesión! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no un momento y se cortó a todos a la salud. Eso en verdad salió en televisión en vivo, ¿cierto? No creo que ya podía hacer eso. Y hasta creo que lo hizo así. Entonces, ¿quieres decir qué? ¿Ese comentarista tuvo sus dos tomadas por Alice? Sólo más estaba contestando. No, Alice puede ser linda, pero eso fue demasiado. ¿Verdad? Cierto. No parece como que estaba en sus circunstancias. Como si ni siquiera estuviera ahí, alguien estuviera conmigo. No es todo eso. No es todo eso. Pero su persona cambió cuando... La persona cambió cuando el corazón... Eh... Después del tesoro. Pues Alice sepa controlada a cualquiera que... le arroba el asesor. Si el asesor le lleva al dueño, entonces podrían terminar controlándolos. Como Alice. Ya vean. Eso lo explicaría. Sorprende como siempre. Es increíble como siempre, Lilian. Pero eso significaría... Está lo mismo lo que decía en todo el mundo. Sí, parece que sí. Alice lo dijo. Quiere ser la más bella de luz para las personas. Siempre es lo que quise ser. Leí sobre ella en un público. Leí sobre ella en unняquismo. Leí sobre ella en un míster que había visto una vez. Solamente saqué a su sitio. Y es por eso que he pedido en el show. Creo que he debo darle un proceso. Ahora. Pero ahora, no creo que eso era... No creo que eso era bien editado. No es cierto familiar. Esa era... ¡Lis! Rápido. Escúrte. La verdad. A ver, ¿cuál es? Sí, mira, debo bajar la voz. Ah, está bien, ¿eh? Nadie está aquí. ¿Viste la cara de esa mujer? Está bien, se volvió loca. Todos esos tipos de personas que hacen esas caras lindas, dejan de serlas cuando todo sale de las manos. Sí, tal vez. Creo que puedes dejar de hacer estas cosas. ¿Qué quieres hacer? Eh, yo fui la víctima de esto. ¿Qué quieres que pare de hacer? No sé cómo lo estoy haciendo, o por qué. ¿Después de esto? Tiene que ser algo que tú. Oh, ¿quieres castigarme o algo? No, lo siento. Oh, lo siento. ¿Qué siento que te va a ver ella? Justo como lo que pasa con ella. Una actividad así es que te traigo. Todavía no está molesta, ¿sabes? ¿No es tu trabajo de perdón de estar conmigo? ¿No es tu trabajo de perdón de estar conmigo? No sé lo que haces conmigo. Ah, ¿por qué no hiciste algo que te hace donde estás? No somos todos. Muy bien, también tu asesas a lo que estáis. Espérate conmigo. Me he visto, está loca. Espérame con tu cara todo deshecha, y con boxe, ¿no? a tomar otro video si quieres vamos hazlo, hazlo no voy a tener el chance que lo hagas me parece que el tipo está en verdad dolor si no, ¿lo deja de hacer? hey, para ¿quién es esta? deja las cosas sadísticas fue demasiado pero, dijiste que creciera un rayo de luz para las personas ¿cómo demonios eso ayuda? ajá, solamente estamos jugando ¿no? si entonces voy a ir por el carro espera espera ¿eres Antamaquip? ¿sabes quién soy? si, conozco a todos los modelos leo todas las revistas de moda que el doctor he hecho en verdad te leo ¿te ofrece a mi amiga? elevar su tarjeta ¿variaba ese? ¿tú? ¿tú? ¿de dónde te has hecho? ¿tú? ¿tú? para lo reclaves no te preocupes nunca has tareado que trata a alguien de personas Ah, que mal, pero por eso le dan la estira Entonces, ¿qué tal tú? ¿Te gustaría ser amigo? Paso Ah, dos a fin Espera, estabas en el 705 el otro día, ¿no? Estamos eternos aquí, vámonos Ah, pero sé que le di a mí hasta atrás ¿Por qué no lo besen? Entonces, salimos de ahí y regresamos Lo siento, pero solo estaba muy molesto No estaba despedida, desculpas Viste un trabajo genial Encontrar la verdad sobre la verdad Así es, ¿cómo regresa a ti, Lerian? Una vez que Lerian se va a las cuartas Y sacó su teléfono, intentó ponerla sobre él Es por lo que vemos Puede que ella sepa que puede usar a Emma Para llevar a la persona a su cárcel La lleva a su cárcel, toma sus deseos Para que hagan lo que ella dice Sospecho que esta vez se supone algún tiempo No se explica las cosas Pero, ¿cuál es su objetivo? No puedo imaginar un compañero tan horrible Que le está haciendo nada ¿Cuál es un compañero con Kamashida? Es un buen punto Parecía que estaba teniendo mucha diversión Siendo una persona tan terrible Lo que se sea Tiene que ser muy rara Para hacer ese tipo de tareas No estaba pensada por sí misma Nomás que dejemos esto ¿Qué pasa de esto? Arafa es víctima Y ya fue su gran pila Ahora es un tipo de tesoro Pero, ¿cómo podemos actuar? Hay un tesoro en su época ¿No sé? Es la parte complicada Estoy detectando un pequeño olor De un tipo de tesoro Pero, ¿qué es un tesoro? Es la madera prima condensada De los deseos del dueño Del líder Eso es lo que da vida al palacio Y lo que le da poder Solamente luego lo que hacemos es tomar el tesoro Para provocar un cambio de corazón En nuestro objetivo Eso es interesante ¿Pero qué pasa si no hay un tesoro ahí? No podemos cambiar el corazón de Alice Por ahora, nos preocupamos en llegar al olor de tesoro que tiene la madre Podemos poder ponernos en el camino a las pistas Pregunta ¿Por qué debemos cambiar el corazón de Alice? ¿Por qué? Porque está les tomando personas Sale solamente desde el que tenía ¿No? Cambiar su corazón no es necesario No Derrotar a su sombra no es posible El peor de los casos Puede provocarle a morir en un mundo real ¿No? Esa es una solución Eso es una solución Eh, aceptable Soy el compañero de la humanidad Supone que puedo terminar las mejores excepciones para la humanidad Alice Hiragi hace a las personas sufrir policies Debemos asegurarnos de que pare de hacer estudios más ¿Por qué no lo hacemos? Ok, las personas pueden caer No lo entiendo Quiero entender, pero no puedo ¿Por qué hay una falla en mi lógica? ¿Dónde está la falla en mi lógica? ¿Dónde está la falla en mi lógica? ¿Dónde está la falla en mi lógica? Veo, entiendo de dónde vienes Alice está haciendo costarubles Solamente podemos ayudar a otras personas Sin que nos preocupe qué es lo que pasa con él El metaverso es peligroso Puedes tener una vida Si... Puedes tener una vida Si ni siquiera está en peligro Aún así Siempre escogemos cambiar el corazón de alguien En lugar de dañarnos Es parte del código de los fantasies ¿Cierto? Es un poco tonto si vamos a detener a... Si vamos a bajarnos al nivel de los malos para los malos No comentamos Tomamos sus deseos Tomamos sus deseos Eeeh... Cambiamos los deseos No Cambiamos los deseos de los malos Y cambiamos los super malos Es por eso que somos los Phantom Tips de corazón Somos ladrones, fantasmas de corazón ¿Phantom Tips? ¿El Hearts? Ok Lo entiendo Corazones No tengo corazón Por eso es que no entiendo la única de los Phantom Tips Solo no te podré entender cómo funciona un corazón ¿Si será eso? ¿Puedo convertirme en un mejor compañero? ¿Sofía? ¿Si oye? ¿Si oye eso? Eh... Me uniré a los Phantom Tips Necesito aprender más acerca de los corazones Para que pueda Uniré a los mejor compañero ¿Puedo abrirme en los Phantom Tips? ¿Si lo hago? Estoy seguro que pueden aprender muchas más cosas acerca de los corazones Esto van a ser más cerca del corazón Y acerca de los Phantom Tips ¿Si oye? blanco, parece que es un nombre de perro, suena como un nombre de perro, o tal vez irá únicamente para un gato negro. ¿Por qué lo estás viendo? Tal vez lo vamos a evitar tener algo claro. ¿Qué me parece si tomamos la primera edad con Monachan después de todo lo convence? ¿Qué tal Sofía? Es básicamente su nombre. Me gusta. ¿Quién? Quiero ser Sofía. No estoy Sofía. No estoy Sofía. No, no estoy así. Eh, radical. Eh, parece que eres mucho más humana de con otros problemas. Estoy aprendiendo con tus momentos. Gracias a los linteros. Para aprender más palabras me atrasamos. Eh, no. No aprende nada a ser pingolingo, ok? Ok, entonces tenemos una memoria. Ahora me estoy sacando con la primera misión. Ok, vamos a detener la misión. Bien, esto se parece a nuestro objetivo. Consenso que nos convertimos en los Phantom Thieves para ayudar a lo que se quiere. Bueno, es para las personas. No puede haber veces que no conozcamos a las personas personalmente, pero representarán a nosotros de manera terrible si los Phantom Thieves no hay nada más. Si hay personas en problema C, no podemos cumplir nuestro tiempo. Yo lo sé. Vamos a ser la luz de la luz de la Ráidos para form... Usen tú, osea, las preguntas. Ya me registré como un Phantom Thieves. Ok, bienvenido. Los Phantom Thieves están igual al acento. Puedo sentir un gran gran en un cruce en la luz. Puedo sentir una idea. Ok, es justo para que hit a rise y recover. Bueno, de Bonfetones me nombran las contensas dependiendo de las favoritas perversas de Pawn Skins. Los Pawn Skins tendrán procesos con Pawn Points, bueno, hay un ticto Pawn, indicado por recientemente con la Blondie, en crisis clases de reacciones. De nuevo, la caja en base de 5. La próxima parte A será la subversa de 6. De hecho, la preferencia de prevención. Necesitaremos armas y otras pilas. De nuevo, ahí tengo copas de conexiones de uno de estos. Muy bien. Vamos que estoy listo. Ahorita vamos. Pa' que quesas. Ok, vamos a tener posiciones. Ya, esto va a... Aaaaah! En el lugar más cercano... Su vecina fue genial, estoy seguro de que nos tuvo 3. Ahí vamos a ver cuánto de dónde? Cuatro, acá también. Cuatro, acá también. ¡Suscríbete al canal! 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 de un medio de un huevo entonces tu esperanza sea la más pequeña de las semillas ahora tu verdadero poder es marzo no tiene nada de posibilidad dentro de ti esto te hará que florezca y se convierte en la fuerza a hacer otra estaca de mí ahora te ve en lugar de mi maestra y veré todo tu viaje tu poder como la tarjeta tarjeta aleatoria te permite llevar múltiples personas ofreciendo a tus personas por ejecución podrás creer posicionarlas y creer más poderosas esto es una vez más para llevar a la maldad y matar a esos como soy maestro voy a llevar a todas las personas con mi propio tipo de personas totalmente quiere decir que no puedo utilizar las personas que una vez ya tenia y como es un nuevo juego no es para entonces piensas que son sin embargo este viaje es acotipado personalmente mientras puedo hacerlo más en estas reuniones reuniones ah punto segundo ahora claro triste una vez que has vuelto ha convertido en un persona de los estímulos suelta las cuerdas que te liberan y recupera los corazones de las personas su decisión hacerlo te llevará a la esperanza que destruirá la próxima ruida mientras tus deseos no tengan no se tengan también no me mantendrán apoyarte una vez hecho esto vayamos a la fusión de personas luego en el cuarto del pez o la sugi puedes fusionar este equipo creer personas no creer personas más si es el presidente fiona ah no es el presidente yo me acuerdo lo que soy pues ya la vikora hermita vikora no el que habilidad que habilidad que habilidad que habilidad vamos a parar la vacuna ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿No? ¿Let's begin? ¿Let's begin? ¡Police! ¡Police! ¡Sulfico! ¡Police! 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 ¿Qué es esto? de personas que se caeran, pueden dar su sustancia para evitar la desmantelación. ¿Puedo hacer el sistema de energía? Ya junto a su persona puedes hacer tres veces una mejor. Si usted, su persona no es una mejor. Pueden ser dentro de un pequeño que más, su persona no es un caring. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Gracias! 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 ¿Estás bien? ¡No sé! ¡Gracias! 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 O sea, no están dibujando los dos. ¿Qué se pasa? ¿F***? Necces. Aerosoft shops closed. Cami clinics shut down for summer vacation. Retensa cerrada, las clínicas de trámite se va a par de vacaciones. Vamos a traer a amas en las escenas. No, 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 no. Creo que tenemos que encontrar otras acciones. Parece que nos amamos. ¿Tienen un problema? Tal vez puedo ayudarlos. Si quieren, puedo ayudarlos. Oh, sí, chequen los dos. Necesitamos un lugar para llevar a la cárcel. Llega, lo último hora para ver a la cárcel. Por último, la gente no nos provee. Esta cerrada, esto impactará de manera terrible en nuestro éxito. ¿Sabes si hay una tienda esponja de cerca? Un punto, no sé. ¿Por qué no pedir la cosita de mi? podemos hacer eso, pero el retraso que tenemos y que tenemos las cosas además sacamos cosas o las medicinas de la clínica mucho más eficientes no problema la radio tiene todo si yo hay algo que quieras que quiero pide lo que quieras ok, una barra de oro ¿verdad? no seas ridículo no, 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 solamente una broma no era dentro de mi mente cuando me plantó, así que ok, ya la tengo, por favor, espérate ¿ah? ¿qué tienes que? ¿qué trégane de especial? ¿verdad? ¿verdad he pedido una barra de oro? ¿alguien tiene que abrir? me digo, esto es lo que dices ábrelo ¿eh? ¿yo? ¿es legal esto? por supuesto, espera ¿qué en verano es? si, probablemente va a ser falso o algún juguete ¿verdad? ¿está? ¿es... ¿real? ¿ah? oh, por dios, ¿qué hice? 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 si, y esos no pueden ser engañados no hay duda es oro real no hay forma hay una forma que se usara ah, ahora puedo abrir mi café mucho antes es como un sueño jajaja ¿eh? ¿eh? necesito irse a la policía ahora ahora, espera no, ¿cómo? ¿podrían creer que llegó esto? ¿esto es un crimen? eso está bien todo el mundo ah, ok ¿qué es eso? ¿no se usó este problema? buen trabajo no lo desanemos encontré un vendidor en línea que puede entregar de manera inmediata así que lo sumó una barra de oro ¿cómo encontraste eso? ¿no? ¿lo despo? ¿cómo que faltaba? este, vean no rompí ninguna de esto jajajaja ¿entraste eso? si, eso con criptomonedas mandaré la notificación para ¿tenemos que pagarte? entonces ¿cuánto costó esto? por lo menos unos millones sonido de regreso sonido de regreso sonido de regreso ¿siento? no entendí ¡siento! no entendí ¡mándalo! ¡cosa de regreso! hola hola jajaja gracias por me dio estos servicios a ver me agrada que hayan me agrada que hayan una vuelta acá eso nos posa como unos palombres y canas gracias por un área de sorrisión ah bueno es como iba a saber que una barra dorada en verdad llegaría aquí escuché que la escuché que una vez que una boca que escribe cheques no puede cobrarse pero esto está en un nivel mucho mayor este servicio parece genial esa velocidad será perfecto para que todo lo que necesitamos quedamos a sufrir que nos encuentren algunas cosas geniales quieres que lo agarren eh eso no es genial ok eh me aseguré de pedir la tienda de sofia la tienda de sofia no es franja la tienda de sofia que es eso es un problema la tienda de sofia no es tan nie Sí, nuestra situación de inventario ha mejorado. No sabemos contra que estamos en la cárcel, así que lo vamos, ya mejor vamos. Vamos. En el escondito puedes visitar con la cárcel, usar la filosofía, y vamos a ir al cuarto. Entonces, es por video. Debo escribir algo. Vamos a ver dónde vamos. Bueno, vamos a parar aquí esta entrega y continuamos en la casilla para entrar a la cárcel. No sé qué es. Hasta luego.